Buenas gente, estamos en Jack Kane, otro capítulo más Y en el capítulo anterior dije que no sabía si lo iba a seguir jugando Y eso porque tenía un problema que no me guardaba la partida Pero bueno, como veis, he conseguido solucionarlo Creo, sí, vale, aquí No sé cuántos archivos de guardado tiene esto Pero bueno, hemos conseguido guardar la partida aquí He tenido que volver a rejugar lo que jugué en el capítulo anterior Que bueno, que tampoco era mucho y como ya me lo sabía, pues rápido, ¿no? Y bueno, el fallo estaba que tenía que hacer una cosa En la protección contra virus y amenazas, ¿no? De las carpetas O sea, a ver cómo se llama esto, un segundito Es aquí, protección, antivirus contra amenazas Luego te metes en administrar la configuración Y en la parte de la carpeta, controlar el acceso a la carpeta Administrar el acceso controlado a carpetas Y desactivarlo Así es como, bueno, no he encontrado yo la solución O sea, la he buscado y la ponía alguien por ahí Y digo, pues venga, vamos a ver si esto me funciona Y digo, sí, me ha funcionado Así que bueno, como veis, tengo el embudo aquí todavía Y tal, que eso había que ponerlo fuera O sea, he hecho todo lo mismo que hice en el capítulo anterior He subido un poquito el volumen De efectos y diálogos Porque sí que es verdad que se escuchaba algo bajo Así que lo primero era subirse aquí, poner el embudo en la izquierda Y el resto ya ni idea Sube, Jack A ver, poníamos aquí el embudo Bueno, eso debería funcionar Es que esto de la fontanería es pan comido Vale, ¿y ahora qué? Aceite Aceite no tiene pinta Unas cuantas herramientas de fontaner Quiero ver si las herramientas las puedo sacar de aquí o algo Es como una mochila, ¿no? Parece A ver ¿Qué pasa si...? Ah, pues sí, era eso Vale, tenemos que hacer que suba, imagino, ¿no? A ver la rueda Así no funcionará No, no Y la rueda con esto tampoco, imagino No parece funcionar No A lo mejor me faltan cosillas No sé, es que podría ir a mirar dentro a ver qué hay Vamos a ir a mirar dentro Porque yo creo que me falta algo O me falta algo O hay cosas que no sé cómo combinarlas Lo que pasa es que aquí dentro tampoco Mira, hay unas escaleras Vamos por el hueco Ah, no, pero esto es para salir Salir por ahí Y aquí no puedo pillar nada, ¿no? Componentes de pequeño aparato volador Esto es para verlo y tal Pero no... No te deja cogerlo Caja de semillas Por lo visto aquí guardan las semillas ¿Y por aquí? ¿Puedo bajar o algo? No, no Todo esto parece que es de inspeccionar y tal Pero no deja coger nada ¿Y esto? Una palanca Yo le doy A ver qué hace Vale, a ver Vamos por aquí Examinar carril Parece un carril para la rampa de cargamento Vale, tenemos alguna grúa o algo Vamos a mirar por este lado No va para allá Y esta puerta tiene que haber alguna forma de abrirla ¿Qué pasa si le doy otra vez? No, no me deja Y si le doy aquí A la válvula A ver qué hace No va a pasar nada más No Lo imaginaba Supongo que esta puerta debería abrirse de alguna forma Pero como veis Aquí dentro no parece que haya nada A lo mejor hay que entrar Pero después De momento De momento no hay nada Habrá que hacer algo ahí con las tuberías Vamos a mirar por aquí Si hubiera algo Este lugar me da escalofríos Es como si yo hubiera estado aquí antes ¿Qué demonios pasaría aquí? Ni puta idea Vale, toda la zona de la izquierda estaba mirada, eh Tiene que ser algo aquí Aceite A ver esto Manuel de jardinería Volumen 3 Nuevos hallazgos Gracias a nuestro equipo de tecnología punta Hemos podido manipular las plantas hasta extremos insospechados Para ello es necesario combinar en su justa medida Dosis milimétricas de agua, dulce y un fertilizante especial Si se aplica la mezcla correctamente La semilla germina y crece en cuestión De segundos El poder de nuestra increíble tecnología Nos permite crear nuevas especies de plantas No es aventurado asegurar que pronto Conseguiremos acabar con el hambre en el mundo Nota pie de página El equipamiento, las máquinas Y los métodos empleados en esta investigación Son propiedad exclusiva de la Dr. T Trading Company Vale Así que supongo que tendremos que hacer una planta aquí, ¿no? No parece funcionar A ver Es que quiero poner el macetero aquí abajo Pero no Voy a echar un ojo Baja, baja Vamos a echar un ojo por este lado A lo mejor hay que entrar al invernadero para hacer algo ahí también Yo creo que el agua este de aquí hay que combinarlo con el embudo de alguna forma Y es lo que nos va a permitir entrar aquí dentro La planta está bloqueando la puerta de entrada O sea, mojándola y tal Lo mismo hace algo Y nos accede el paso Parece que en su día algo salió volando por la ventana Parecen los restos de una antigua turbina eólica Utilizada para generar corriente eléctrica Sí, sí, muy interesante A ver La planta está bloqueando la puerta de entrada Si pongo aquí una rueda Así no funcionará Tenemos aceite Oye, me falta una cosa Me falta la arena que tenía en el capítulo anterior ¿Dónde está? ¿Dónde la cogí? La cogí más abajo, ¿no? Vete, vete Espérate, vamos para atrás Baja, baja por aquí Baja, coño ¿No sabes bajar o qué? Creo que por aquí Tenía que coger arena Aquí, esta es la casa de Jack Imagino Eso ya lo miramos Imagino que la arena la cogí de aquí, ¿no? Tierra para jardineros Me lleva un poco de tierra Vale, no hay nada más, ¿no? Ahí hay una puerta de un cobertizo Pero no parece A ver la calabaza Una calabaza grande y reluciente Qué maravilla Eh, mira, el timbre Pobre carretilla Bueno, lo que sea esto Parece que alguien no pudo acabar lo que está aquí Vale, ¿esto qué coño es? Un gato hidráulico Menudo montón de hojalata Vale, vamos a ver si podemos hacer algo nuevo con esto Oye, aquí he visto yo la entrada a una cueva o algo No, no No, no pasa por ahí, vale La clave está aquí Yo creo que esto Tiene que pasar el agua De un lado a otro Mojar a la planta esa Y que nos abre la puerta Creo que antes debería poner la maceta sobre la mesa La maceta sobre la mesa ¿Qué mesa? Creo que antes debería poner la maceta sobre la mesa No, y a ver esto aquí No creo que funcione No creo que funcione Vale, es que pueden ser muchas cosas Pueden ser combinaciones Puede ser Que me falte un objeto Y esto de aquí Nada, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos subir eso? No parece funcionar Así no funcionará Vale Un gato hidráulico Es que esto no sé lo que es No parece funcionar Si combino esto con la rueda No creo que funcione No, no Estoy un poco perdido, ¿eh? Vamos a probar otra cosa Verja, ¿dónde estaba la planta? Bueno, la planta es toda esta, ¿no? Si no estuviera tan oxidado Podría funcionar Oxidado, ¿eh? Vale Pues aceite con gato hidráulico Debería funcionar de nuevo Vale Ahora sí, ¿no? Creo que pronto llegaré al fondo de este asunto Pero falta algo con lo otro, ¿eh? Porque No sé Poner el embudo ahí sin más ¿Para qué? ¿Podemos pasar? Sí Mantiguo material Fertilizante, ¿vale? Esto nos va a venir bien para la planta ¿Puedo coger más? Vale Una enredadera gigante La enredadera dichosa no me deja pasar ¿Y si la corto? Perfecto A ver qué tenemos por aquí Usar interruptor No ocurre nada Supongo que no le llega la corriente Vale Extraña máquina De alguna manera suministra agua a la máquina Y esto parece una llave de paso para otro ingrediente Bueno, aquí ya tenemos bastantes cosillas más No sé qué coño he cogido Ah, bueno Estas deben de ser las semillas de esas plantas carnívoras Vale Ah, estas deben de ser las semillas de las plantas mutantes Tenemos dos semillas Vale, aquí supongo que no hay más, ¿no? Era para coger las semillas y ya está Bueno, y a esto habría que Creo que me ha salido aquí algo para coger Habría que darle electricidad, ¿no? Que ya veremos más adelante cómo se hace esto Eh, aquí hay algo Ya tengo suficiente No, fertilizante ya hemos cogido Vale Salimos de momento No, no, no Entra, entra Creo que me faltaba una zona, ¿no? ¿O no? Por aquí Liana gigante Esa planta me cierra el paso Claro, y no podemos cortarla, ¿no? Tardaría siglos en cortar esa planta con mi navaja Ya, pues como no le prenda fuego Vale, vale Espérate Espérate Ha dicho que la planta iba en la mesa, ¿no? ¿En esta? No parece funcionar Y si hago la planta aquí delante No creo, ¿no? No, vamos a ir fuera Vamos a ir fuera Aquí hay algo para coger, ¿eh? Aquí me ha salido la mano cuando he pasado Ah, no, el fertilizante, vale Bueno, poco a poco vamos avanzando La clave tiene que estar aquí A ver, esto es abono Abono con maceta No parece funcionar El fertilizante tiene que diluirse de alguna forma Vale, pues No parece funcionar No tengo ni idea Vale, a ver El fertilizante tiene que diluirse Pues lo meto en agua, ¿no? No creo que funcione ¿Tenemos agua, acaso? No parece funcionar Vale, con la otra No creo que funcione Vale, vale, vale No tengo ni idea, ¿eh? Estoy perdido Hoja de lecho A ver, esto es información y tal Tenemos un chelín Que tampoco nos sirve a mucho Más me vale no meter eso en mi bolsillo Más me vale no meter eso en mi bolsillo No parece funcionar No creo que funcione Creo que se podían pedir pistas, ¿no? O algo así Creo que se podían pedir pistas o algo Lo que no sé es cómo O no, no se puede A ver La brocha Es que no le veo sentido Muchas veces son cosas que luego Dices, pero ¿cómo va a ser eso? Si no tiene ni puto sentido Y por eso es tan difícil Vale, vamos a pensar un poquito Ha dicho que el abono Hay que diluirlo Que es este No creo que funcione Esto hace que las plantas crezcan Muy, pero que muy deprisa No sé qué ha hecho Esto hace que las plantas crezcan Muy, pero que muy deprisa Sí, eso ya lo sé yo Hostia, aquí abajo pone lo que hace, ¿no? Ah, no, eso es para usar No creo que funcione Bien, llenito de tierra Creo que antes debería poner la maceta sobre la mesa La maceta sobre la mesa Pues vámonos a la mesa Porque A lo mejor es otra mesa Pero aquí no se puede poner Baja, coño Vamos a ver si vemos alguna mesa Es que claro Lo mismo es Es dentro de allí En vez de aquí Pero la única mesa que he visto Estaba aquí dentro A ver, vamos a ver lo de la mesa La mesa es esta Pero esta mesa está medio rota Así que no A lo mejor es en la otra, ¿no? Por aquí Correcto Vale, vale Ahora ponemos La tierra, ¿no? Ahora la maceta está llena de tierra fresca ¿Fertilizante? No creo que funcione ¿Cómo que no? No parece funcionar Bueno, pues no le pongo fertilizante Vale Enredadera Planta carnívora No, voy a poner este La semilla ya está plantada Solo Dios sabe lo que sucederá a continuación A ver Vamos a regarlo No sé si esto tiene agua Así no funcionará ¿Cómo que no? ¿Y si le pongo el fertilizante ahora? No creo que funcione No ¿Y esto? No creo que funcione Vale Vale Esto no va a funcionar Hasta que la planta tenga Tenga energía, ¿no? Para Para darle aquí al botón este No ocurre nada Supongo que no le llega la corriente Vale Entonces Eso está bien puesto Pero faltaría ver Cómo le puede llegar la corriente A esto, ¿no? Darme un segundito, gente Estoy haciéndome un cigarro Es que pensar tanto me estresa Me pone nervioso Pues Hombre Hemos gastado A lo mejor tengo que plantar más, ¿no? La semilla ya está plantada Solo Dios sabe lo que sucederá a continuación Pero, ¿por qué no me ¿Por qué no me quitan? O sea, sigo teniendo La semilla Vale Y pone Puedo coger la maceta entera El macetero lleno de tierra Está sobre la mesa ¿Para qué? Ahí está muy bien Vale, vale Ya decía yo Vale Entonces Tenemos El abono Que realmente No me queda claro Así no funcionará ¿Y cómo se supone Que va a funcionar? No creo que funcione A ver Esto necesita energía Eso está claro Y yo creo que la energía Tiene algo que ver Con Con la tubería Que es agua Pero bueno No lo sé O sea, no tendría mucho sentido Bueno, por lo menos Nos hemos quitado dos cosas del medio ¿Esto qué es? Ah, manual, nada No creo que funcione Así no funcionará Así no funcionará No sé qué tengo que hacer No creo que funcione Vale Voy a ir para adentro otra vez Es que ahí no He probado a poner de todo Y no me No me dice nada A lo mejor Tengo que hacer algo aquí dentro Que me parece raro Poder tener acceso Y no hacer nada Aparte de darle al botón ese Bueno Le hemos dado A esto Que es lo que ha hecho Que se rompa la tubería Y aquí le hemos dado Y tal Pero tampoco ha hecho nada Es que aquí Lo único que hay Es para Echar una ojeada Y ya está Caja Es que esto Yo creo que es más adelante A ver ¿Qué pasa si quito esto? Se va a cerrar eso Pero Eso tampoco realmente Me aporta nada Como no sé Que haya algo por aquí Vamos a probar una cosa No parece funcionar Algo que se pueda Poner en el carril Darle a la paranca Y que se parta O se O se caiga Así no funcionará A ver A vos no Es que no tiene Ni punto sentido Esto Es que lo único Que tiene un poco sentido Es la rueda Y que se parta Y me dé Un palo Y un chelín Así no funcionará Lo típico De poner ahí Las vías del tren Una moneda Eso no sé Donde lo he visto yo Pero no lo hagáis Así no funcionará No tengo ni Para joler la idea A ver Vamos a mirar esto Parece una especie De panel de instrucciones Si ¿Puedo verlo? Parece una especie De panel de instrucciones Si Pero no dice nada Esto no me dice nada Y por el otro lado No me deja Tiene que Tiene que poder Hacerse algo Aquí en el carril ¿Eh? ¿Pero con qué? ¿Y de qué me serviría esto? Esto no me daría electricidad Vete, vete No Yo sigo empeñado Ahí en la planta esa Que algo hay que hacer ahí Un segundito Un segundito A ver si Encontramos esto Pues no tengo ni idea Ahora mismo Según esto Me dice que combine La rueda Con el lecho Un bonito molino de viento Vale Y a ver si podemos poner El molino de viento este Así no funcionará No No creo que funcione A ver Debería haber una especie De poste Imagino Vamos a mirar bien Por aquí A ver si hay algún poste Esto de aquí arriba ¿Qué es? Nada Aquí hay una especie de poste No Sí, un poste A ver si lo podemos poner aquí Sí La luz está encendida Dame un segundito Vale gente Seguimos Habíamos puesto El El ventilador este En el poste Para dar energía Así que vamos a mirar A ver si ahora Dando al botón Lo que pasa es que me falta Ahí estas tuberías Que no sé muy bien Que hay que hacer Pero vamos a ver Si el botón este Mira parece que ya da luz ahí A ver Usar interruptor La lámpara de iluminación extraña Está apagada Vale, la encendemos La lámpara de iluminación extraña Está encendida Y ahora ¿Puedo poner el fertilizante? No parece funcionar ¿El agua? Así no funcionará No creo que funcione No creo que funcione No, a ver ¿Qué tenemos que hacer? Mira, aquí tenemos un grifo ¿Te damos? La tubería ha estallado La tubería, es verdad La tubería ha estallado Vale, vamos a probar otra cosa Imagino que tendremos que hacer Que el chorro del agua Coja más altura Está como para abajo Cae el agua hacia abajo Tendría que apuntar un poquito Más hacia arriba Esto me vendrá de perlas Ahí no Al quitar eso ¿Qué hemos quitado? No sé muy bien ¿Qué hemos quitado? Pero no me ha dado nada Ahora sí está cayendo el agua Vamos para adentro otra vez A ver si ahora le puedo dar al grifo Vaya, no ocurre nada No, ¿por qué? Vaya, no ocurre nada Hay que hacer algo, ¿eh? Con el grifo este de fuera Con la tubería Hemos quitado algo de ahí Pero es que no me ha dado nada Desafortunadamente el chorro de agua Sale disparado hacia la nada En lugar de caer dentro De la otra tubería Esto me vendrá de perlas Vale, esa sí ¿Pero qué estamos quitando? Desafortunadamente el chorro de agua Sale disparado hacia la nada Esto me vendrá de perlas Vale, esto es hacia arriba Y ya no parece que tengamos nada, ¿eh? Para Lo que sí que puedo mirar Quita el vaso Es aquí dentro A ver si puedo volver a darle A ver aquí dentro ¿Qué tenemos? ¿Qué pasa si le doy aquí otra vez? No va a pasar nada más Vale, vale Y en este Examine la tubería Parece que sale gas de esa tubería Parece que sale gas de esa tubería Ya, pero no es la tubería Que necesitamos Vamos a bajar por aquí mismo A ver, para la tubería No tenemos nada No tenemos nada Esto ya Ahí está cayendo bien el agua Imagino que será aquí dentro ya Lo que haya que hacer Vale Una manguera suministra agua a la máquina Y esto parece una llave de paso para otro ingrediente Llave de paso para otro ingrediente Espera, y si he hecho el otro Ya he plantado la semilla He plantado las dos, ¿eh? Uno de cada Así no funcionará Así no funcionará Así no funcionará Así no funcionará No creo que funcione No, yo tampoco lo creo A ver, lo que estoy pensando es ir A llenar el agua Pero bueno Es que el vaso de agua es tontería llenarlo Porque aquí se supone que esto Vaya, no ocurre nada Vaya, no ocurre nada Uf ¿Qué pasa si quito esto? La lámpara de iluminación extraña está apagada Es que esto tiene que estar encendido La lámpara de iluminación extraña está encendida Hemos dado electricidad con lo del molino Y falta la parte de la tubería Que dice que no pasa nada Si no pasa nada Es que no está llegando bien el agua Quita, quita Pero... Puto personaje, tío Eso es que no está... No está llegando nada A ver, vamos a ir probando Obviamente esto tiene que estar para arriba Esto tiene que estar para arriba No creo que funcione A ver, manual Volumen 3 Nuevos hallazgos Gracias a nuestro equipo de tecnología punta Hemos podido manipular las plantas Eso ya lo hemos leído antes Para ello es necesario combinar en su justa medida Dosis milimétricas de agua Al luz y un fertilizante especial Si se aplica la mezcla correctamente La semilla germina y crece en cuestión de segundos El poder de nuestra increíble tecnología Nos permite crear nuevas especies de plantas No es aventurado asegurar que pronto consiga No... Si, si, vale, vale A ver, el fertilizante no lo hemos usado, eh Así no funciona No, coño, esto es en la planta Esto en teoría está llegando el agua bien Esta tubería va hacia el invernadero Como no haya un tubo o algo De poner para que llegue mejor Pero en teoría esto está llegando bien A lo mejor es que tengo que echar el abono Antes de darle al grifo, yo que sé Tiene luz Vamos a probar con el abono No creo que funcione ¿Por qué no? Esto hace que las plantas crezcan muy, pero que muy deprisa A ver, es de idea Bien, ya he echado fertilizante Vale, era con la máquina, no con la mierda esa Vale, imagino que la planta esta se puede comer a la otra, ¿no? Si me la llevo ¿Para qué? Ahí está muy bien ¿Seguro? Vamos a probar a cortarla Así no funcionará ¿Y si te echo un poquito de agua? No creo que funcione No, coño, pero con la máquina no A la planta A ver Así no funcionará Si te quito la luz, ¿qué haces? La lámpara de iluminación extraña está apagada Ah, eso no hace nada A ver, el grifo otra vez La planta está lista ¿Para qué? Ahí está muy bien La planta está lista, dice Una manguera suministra agua a la máquina Y esto parece una llave de paso para otro ingrediente Otro ingrediente, ¿no? La planta está lista Sí, la planta está lista, pero no me deja hacer nada con ella Toma, quieres comerte una brocha, ¿no? No creo que funcione No, no, yo tampoco El macetero lleno de tierra está sobre la mesa Es más ágil de lo que parece Y encima me da que tiene hambre Se supone que solo se zampa a otras plantas Eso decía yo Es que no me dejaba cogerla Se zampa a otras plantas, ¿no? Pues que se zampe esta enredadera de aquí Coño, lo estaba haciendo bien Pero... ¿Qué más quisiera yo? Pero sin llave lo llevo crudo Bueno, que ahora falta una llave Lo abrimos con navaja, ¿no? La navaja de la suerte ¿Qué hay dentro? Un libro Diario 6 de noviembre de 1871 La investigación ha sido un éxito Por fin hemos dado con la fórmula del elixir Lo hemos bautizado como Emerald 13 Cuando el elixir es suministrado a las plantas Estas crecen a gran velocidad Asimismo, aumentan su potencia y curiosamente su inteligencia De hecho, pueden llegar a poseer una inteligencia inquietante Correcto Correcto Tengo que llevar este elixir a Calcuta ¿Pero cómo diablos viajaré hasta ahí? Ahora nos vamos para otro lado, ¿eh? De hecho, el avistazo al hangar Ese es el Emerald ese, ¿no? Emerald 13 Vale, gente Vamos a ir dejando por aquí el capítulo No sé cuánto tiempo llevo Pero... Creo que es bastante Así que nada Coño, ahora me entraba la tos Lo dejamos por aquí y poco más, gente Nos vemos en el próximo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.